¡Mierda, marico! En este momento, hacíamos un gran llamado a los empleados públicos y es un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional. ¡Mierda a tu izquierda! El llamado al pueblo de Venezuela es a la calma. No hay ninguna situación que ponga en peligro la institucionalidad y la democracia en Venezuela en este momento.